Ahí te va Susana Ponce Hasta León, Guanajuato Gracias por todo el apoyo, chiquilla Suerte he tenido de conocerte Yo estaba triste con mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma Me enseñaste el camino a la felicidad Tal vez tú pienses que no te quiero No te quiero yo vacilar Pues estoy enamorado Y quiero que creas que esa es la verdad Fue aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró No me miraba, yo me di cuenta Y canté para ti por amor Y quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tú comprobarás De amor por siempre sincero Y que sin verte ya no puedo estar Saluditos para Cristela Sánchez de San José, California Nathalie Rodríguez, Mayra Sánchez de Costa Azul Y Diana Saray de La Reforma Y pura corona de Rey Chiquipita Por aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Yo me miraba, yo me di cuenta Y cante para ti por amor Y quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre sincero Y que sin verte ya no puedo estar Mi amor por siempre sincero Y que sin verte ya no puedo estar Yvette Vázquez, saluditos mija Y pura corona del Rey Chiquititas